¡Venga y lo dice! ¡Ay, ciudadano! Un día como hoy. Un día como hoy, venir y decirlo es un compromiso. Porque yo le pregunto, ¿la oposición venezolana tendrá que leer esas letras chiquiticas de ese acuerdo que se va a firmar en este momento en Barbados? Yo creo que sí, yo creo que sí. No son unos niños de pecho los que están allá tampoco. Gerardo Blay es un hombre formado intelectualmente, político de experiencia, yo no creo que... Pero hay muchas opiniones acerca de esa dupla Stanley González y Gerardo Blay, porque la gente dice, ¿quién los puso ahí? Bueno, cuando lo pusieron, nadie reclamó. Entonces el tiempo transcurre. ¿Habrá dado una muestra Gerardo Blay de actuación que usted puede decir? No. Exactamente. ¿El otro está comprometido políticamente? Bueno. Hay sus opiniones. Bueno, no, pues está comprometido políticamente. No llegaron ahí por nadadores, por lanzar la pelota más rápido. Llegaron por políticos. Ahora, el chavismo, yo le pregunto, ¿busca desesperadamente firmar un acuerdo con esta...? Busca cobres, como dirían el maracaibo. Busca cobres. Exactamente. Y un cierto reconocimiento internacional. Y quiere dejar a una pila de candidatos que no le puedan hacer rollo. O, ciudadano, para neutralizar a quien gane las primarias, ¿puede ser? ¿Qué opina usted? Lo que pasa es que es un hecho político que usted no puede negar que quien gane las primarias es en noticia mundial. Por supuesto. Entonces dice, el caballo que llegó de primero, dale yo no sé qué, el cinco. Y ahora lo descalifica, ¿por qué? Pero, ciudadanos, dicen que esta oposición está firmando este acuerdo con reservas por las supuestas inhabilitaciones que no están en este acuerdo, que no se van a dar. Bueno, es que yo creo que ese es un tema de negociación. ¿Funciona firmar un acuerdo así? Bueno, primero que todo, todo se debe escribir. Porque si no viene el argumento, eso no se habló. ¿Ok? Número uno. Después, en todos los procesos que yo he visto, es verdad lo que decía... Pedro Pablo. ...triple, que esto es inédito, es decir, que no tenemos un antecedente en América Latina de un caso como este, pero yo creo que el proceso venezolano también es inédito, tiene unas características que no son iguales. Exactamente. Ahora, ciudadanos, la oposición venezolana se muestra un poco escéptica sobre si Nicolás Maduro cumplirá con este acuerdo electoral. Bueno, es lógico que sea escéptica, porque ¿cuánto tiempo tiene diciendo una cosa y haciendo la otra? Nadie le cree. Nadie le cree. Claro. Ahora, yo sí pienso que Washington negoció, Maduro quiere garantías, ¿y la oposición qué gana de todo esto? Porque si las habilitaciones no se dan, ¿qué ganamos? ¿Qué gana la oposición de todo esto? Es que si no gana la oposición, o sea, si las dos partes no salen beneficiadas en cierto sentido, la negociación no existe, se cae. Y todo lo que venga de aquí en adelante no es considerado legítimo. Y si no es considerado legítimo, es inestable. Y a la hora de querer meter cobre, como se diría de Maracaibo, en Venezuela, yo le dije, epa, epa, cuidado, mira que ahí hay unas condiciones muy suaves. Sí, sí. Ahora, han salido declaraciones, por ejemplo, de Delsa Solórzano diciendo que ella no sabe nada de este acuerdo. Hay actoras de la oposición que dicen que no tienen conocimiento de lo que se está hablando en Barbados. Yo no sé si tenemos unas imágenes de Delsa Solórzano. Allí está, vamos a escuchar un poquito. Dice, no me siento identificada con un proceso del cual no he formado parte, no hemos formado parte de su discusión. No sé qué dice el documento, espero leerlo y ojalá sea un documento en beneficio de Venezuela, respondió la candidata Delsa Solórzano sobre la negociación. No me puedo sentir identificada con un documento que no conozco. Veo en la prensa y agradezco a la prensa que nos informe y no se entera por el periódico, bueno, por los periódicos digitales, por Twitter. No me puedo sentir identificada con un proceso del cual no he sido parte. Acaba de concluir una reunión de la plataforma unitaria, mis representantes de la plataforma unitaria acaban de llegar y la información que dieron es exactamente la misma que podemos leer en la prensa. Nosotros no podemos ser, a ver, no me siento identificada con un proceso del cual no he formado parte, no hemos formado parte de su discusión. No sé qué dice el documento, espero leerlo. Gracias a la periodista Vanessa García que nos hace llegar esta información. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, tiene razón. Ya tiene razón, ahora es un mecanismo de falta de información de la propia oposición. Ahora, usted vio, estoy leyendo aquí en redes sociales, usted vio la llegada, usted lo puso en el editorial, la llegada de Jorge Rodríguez y Nicolásito y Camila Fabri, la esposa de Alex Sá. Bueno, eso forma parte del show para querer meter que él... Está en la negociación. Que está en la negociación para crear confusión y es la esposa de... Ahora, pero esta señora no está buscada en Italia, no tiene una orden de detención en Italia por lavado. Bueno, pero llegó fue a barbado. No, no, no. Sí, pues sí, ese carnaval ya lo conocemos el mismo show, el mismo show, los mismos cuentos y la misma cosa. Aquí lo que está es la presión y los Estados Unidos no son gastos. No, 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 no. Ellos lo que quieren es el petróleo, ciudadano. Claro. Bueno, yo sigo aquí actualizando la información. Pero óyeme, el petróleo, ¿qué te garantiza más? Una democracia como la que tuvo Venezuela. ¿Cuánto petróleo sacó lo de Estados Unidos? Ok. ¿Cómo fue para los mercados internacional? Estable. Estable, absolutamente estable. O los caprichos de un individuo que los cobres que le entran los botan cualquier cosa. Amaneceré y veremos, ciudadano. ¿Qué más tiene? Bueno, eso es lo que estoy tratando de actualizar porque supuestamente hoy a las 2 de la tarde, ya a puntito, se firmaba este acuerdo y esperemos que salga pronto a la luz pública. ¿Y por qué cree usted que se jaladó? Puede tardarse, puede ponerse... Bueno, eso fue lo que informaron a los medios. Pero hasta ahora no hay nada. Hasta ahora no tenemos nada. Por cierto... Ah, mira aquí. El encuentro de justicia y perdón pide que liberación de presos políticos sea punto crucial en el diálogo. Yo creo que esto está en pico de Zamoro. Un punto que consideramos crucial gestionar en simultáneo a los encuentros y que va a permitir recibirlos como el inicio de la recuperación de la confianza de los venezolanos en sus instituciones. Pero ellos no están pidiendo nada excepcional. No, ni nada. Una locura. Ni nada excepcional porque... ¿Por qué están presos? No por delitos. No. Por posiciones políticas. Por eso que se llama el preso político es distinto al delincuente que transgrede el ordenamiento jurídico. Esto no es fácil. Esto no es complicado. Pero muchos apostaban a que no iban a estar sentados. Al fracaso. Y a que no iban a estar sentados. Y la esperanza ciudadana no es lo último que se pierde. Así que esperemos que de ese acuerdo salgan cosas positivas para los venezolanos y que podamos estar en unión para votar lo más importante este 22 de octubre. Aunque el día lunes las cosas no van a ser completamente diferentes. El señor seguirá en Miraflores pero es una apertura para que podamos... No es lo mismo tener estar en Miraflores con una fecha de... Ilimitada. A una fecha de que caduca igual el remedio hasta el 20 y tanto. Así es. Por eso hay que unirse e ir a votar. Y no olvidar los presos políticos. Ey, ¿y el domingo? El domingo en cobertura con todos nosotros. Pero es muy pronto. No, 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 pero hay que anunciarlo. Ok, vamos a estar aquí todos. Última hora. Arab News reporta en más más de 500 los muertos tras bombardeo de Israel al hospital de Gaza que según Israel era usado como base terrorista de jamás. Importante la visita del presidente de los Estados Unidos, las conversaciones que están realizándose, todas esas informaciones se las vamos a llevar a través de nuestros noticieros. Ajá, un comentario final. Se firma con reserva cuando el texto lo elaboró otro y no el reservado suscriptor quien alega reserva para dejar constancia que no escribió el texto y que no le gusta del todo su bienvenido. Si la oposición va a firmar con reserva, nos vamos. Nos vamos. Llévatelo, caballeros de la noche. Este programa fue presentado por A Love Coral Gables. Laura Artal se viste en Maya, Bailete y la Boutique, Metro Byte y Móvil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Y la Boutique. La Boutique. Gracias.